Hola jugadores, ha llegado el momento de presentar los modelos exclusivos de zapatillas ASICS para jugar a pádel. Tenemos desde hace unas semanas la nueva colección de zapatillas ASICS para jugar a pádel. Nuevos colores con mucha vida para este invierno. Vamos a comenzar por las Gel Padel Pro 3. Es el modelo más vendido de ASICS, sobre todo por su gran relación calidad-precio. Una zapatilla indicada para cualquier jugador, para cualquier nivel y por supuesto para todos los bolsillos. Este modelo se fabrica para hombre en colores amarillos y también en colores blancos. Para mujer tendríamos una versión en color azul y fucsia y otra en blanco y fucsia. Es una zapatilla bastante cómoda, con gel trasero y si os fijáis con muy buena transpiración. Además incluye suela clay en toda la suela, la opción preferida por todos los jugadores que buscan una zapatilla barata. Continuamos por las Gel Padel Exclusive 5. Aquí ya empezamos a encontrar grandes cambios para empezar el upper. Es una malla más flexible, más transpirable. Está en un punto por encima que las anteriores en cuanto a comodidad. Otra diferencia que tenéis es la suela, es suela clay dividida en dos partes o con dos dibujos. Esto es para que no agarre tanto y deslice mejor en la pista. Para aquellos jugadores que no les guste tanto agarre, este modelo va genial. Se fabrica una versión en amarillo fluor para hombre y otra en colores fucsia para mujer. Ambas versiones son exactamente iguales y son espectaculares. Vamos a continuar con las Gel Padel Lima. Aquí ya hablamos de palabras mayores. Aquí las mejoras son considerables. Además de un diseño espectacular. En colores negros y fluor para hombre y en azul brillante y fucsia para mujer. Creo que son las más bonitas de toda la colección. Vean, vean. Las limas no llevan costuras. Esto es genial para evitar rozaduras. Llevan tanto Gel delantero como trasero y son muy cómodas y muy ligeras. Si os fijáis en la suela podéis ver que llevan la suela partida en dos partes. Esto hace que sean más ligeras e indicadas para jugadores que tienen un ritmo de juego más alto que la media. Además, aquí ya se incluye una plantilla antibacteriana, los refuerzos PEWAR, la suela AR Plus para alargar la vida de la suela y el PHF que es el acolchado interior para una mayor sujeción del pie. En resumen, estamos ante uno de los mejores modelos de zapatillas de esta temporada. Dejamos para el final las auténticas zapatillas de vela. Ya sabéis que este año las han rediseñado por completo. Ahora las costuras van por termosellado. Siguen siendo igual de cómodas. Incorporan todas las características de las limas que hemos hablado anteriormente. La principal diferencia con estas es que son más cómodas porque su horma del pie es más ancha, tiene más estabilidad. Son muy recomendables para cualquier jugador, pero sobre todo para aquellos que somos muy altos o un poquito más pesados, como yo. Otra diferencia con las limas es que llevan tres puntos de pivotaje en la suela. Son las únicas que las llevan y la verdad que en la pista se nota mucho cuando estamos jugando acerca de la red, en esos momentos en que los puntos son tan intensos. Por último, llevan unos cordones de repuesto en otro color para que las puedas personalizar a tu gusto. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista. ¡Gracias!